Uno por cero ganó América de Cali el clásico Vallecaucano 297 y estas fueron las reacciones de los hinchas escarlatas en América en la Red, la voz del hincha americano Saludos a mi amigo Dani, nos vemos mañana en el colegio, chao Somos los mejores y si no sufrimos, no es América Un sabor distinto ganarle al Cali, no? Oh, eso es una satisfacción grande, somos los mejores No, América ya cogió ritmo, ahorita que se tengan duro Que pesar que el equipito de Cali se vaya para la vez el próximo año Un sabor especial ganar el clásico Eso es, una alegría, una felicidad, América es una pasión Un pueblo llamado América, que es América Vamos bien, vamos bien Lo único que yo puedo decir de la América es que por algo nos dicen la mechita En cualquier momento nos prendemos como una petaca, como una papeleta Y esto es lo que pasa, sin refuerzos, sin nombres, sin jugadores Prácticamente con las uñas, estamos ganando los partidos y esto es América, una pasión Qué buen partido Vamos Mecha Bueno, felicidad, ingrediente de ganarle al Cali Sí, claro, teníamos nuestra ventaja, perdieron un jugador a él pensando el partido Que se lo merecían, pero sí, bien, bien, ganamos bien Muy bien A mucho palo, Alejandro Quintana, y vea ese héroe de hoy ¿Qué tiene para decirle al delantero? Yo, no da un peso por él, pero ese cabezazo que metió ahí, viene como me dejó la garganta ¿Se le perdona todo? Claro, todo, 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 un clásico Un gol que nos anularon, tiro en el palo, sí Y lo arrollamos los 90 minutos No, sin sentarismo, lo arrollamos los 90 minutos Insatisfecho porque le ganamos al equipo de la otra acera Y sin querer, lo estamos enterrando ¿Cómo ve América para lo que viene? Nos dejaron meter, dejaron meter el diablo, ahora le va a ser diablura en el octagonal Hoy apretado, pero gracias a Dios Quintana estuvo hoy en su día, tuvo una y la mojó, y ganamos Bueno, eso usted lo dice, Quintana que fue de los más resistidos y hoy es el héroe Hombre, para eso se trajo, para que resuelva, para eso son los delanteros, que resuelva El César, ¿lo qué es del César entonces? Así es Bueno, ¿crees que el Cali la sacó barata? Hombre, era papelalo 3-4-0 hoy Lástimamente hubieron palos, contratiempos, el árbitro no estuvo a favor Muchas cosas, pero ganamos, que era lo importante Teníamos que sacar los 3 puntos y América es de Popayán Y lo más importante, vivirlo con el papá, ¿no? Sí, y el fútbol en paz Bueno, amigo, cuéntanos usted las sensaciones de ganar un clásico y la situación del Cali No, excelente, teníamos que ganar como fuera Los 3 puntos eran vitales y más con el rival de patio Bueno, pues el Cali, se dio lo que seguramente todos estábamos esperando, ¿no? Que el Cali, pues, mostró una vez más lo que este semestre, las debilidades que tiene Y bueno, supimos aprovechar, por lo menos dos que tuvimos Una no la anulada, pero la otra bien ¿Con esa del Barbas, con ese gol de Alejandro Quintana ¿Se le perdona todo lo que había pasado en el pasado? Sí, sí, desde que entró, siempre hicimos fuercita Bueno, Barbitas, esta es la tuya y se le dio al hombre Bacano, muchas gracias No, muy bueno, muy bueno, y con toda esta hechada ¿Para qué más? ¡Ganamos! ¿Se le perdona al Barbas todo lo malo con ese gol? Por supuesto, se le perdona absolutamente todo ¡Viva el Barbas! En ese caso, América cree que la sacó Más bien, el Cali la sacó barata porque América lo estuvo acediendo todo el partido Por supuesto, América debió haberle metido dos, tres goles Y ese equipo quedó con diez hombres, entonces debimos haberle ganado más ¿Alejandro Quintana con ese gol? Sí, sí, es cierto que no había venido marcando Había tenido muy malos momentos, pero con el gol de hoy se le perdona todo lo que haya hecho ¿La sacó barata el Cali? Sí, la sacó barata, pudimos haber hecho muchos más goles Al principio estuvo muy metido atrás Ya al final medio despertaron un poquito Pero pues lo sentimos por ellos El rojo es del rojo ¡Ganamos, doña Rosario! ¡Ganamos! Muchachos, gracias por ese triunfo, América Gracias por ese triunfo, aguante toda la vida, papá ¿Qué sensaciones le deja este triunfo ante el Cali? Feliz, feliz, feliz Teníamos que ganar hoy El equipo rival metido atrás con la expulsión, pues una jugada justa Pero América no veía por dónde, pero gracias a Dios apareció el cabezazo de Barba Y feliz, feliz ¿La sacó barata el Cali? La sacó barata, la sacó barata un equipo que no jugó a nada, se escondió Nosotros con nueve y les ganamos allá en el zancudero ¿Barba se le perdona lo malo? Se le perdona lo malo Con lo que hizo hoy, se metió la hinchada al bolsillo, papá Y estas fueron las sensaciones y las reacciones de los hinchas de América de Cali En el lente de América en la Red, la voz del hincha americano Nos vamos contentos, felices y dichosos por un triunfo más de América de Cali En el clásico Vallecaucano Esto es América en la Red, la voz del hincha americano